Así Ey, yeah, yeah El L.O.C. con el Flayball Ey, yeah, yeah Siempre que salimos es un dripeo Los daimons en el body que los curas en glow Palos, palos, ups, el medio millón y las hoes En los parties tenemos las gatas de ustedes en front row Siempre, siempre que salimos es un dripeo Daimons en el body que los curas en glow Palos, palos, ups, el medio millón y las hoes En los parties tenemos las gatas de ustedes en front row En casa tengo más p*** que un concierto de Raulet Dimos a designer como si fuese un outlet Bienvenido al penhau, esto no es un chalet Los míos están soplando, la pónganse en el chalet No me bajo ni en los chiles, la dando chau y no es verde Montamos el kiosk con el medio como si fuese los bels Estamos en pleno verano con los Jacks de Montclair Busquen un 50-100 cuando me quieran ir a ver Andamos en Bugatti en Miami, no somos papu ni a Noel No nos quitamos las cortas como la gorra de Harrell Llegamos y todos estos los p*** se empiezan a mover Las valenciadas en charola, feed over si Chanel Si soy el fantasma, la troca, la p*** Estoy saliendo de Carola como Goku de Palma Los tatuajes de Jose, la p*** Ya te sonamos el ACD, p***, cogelo con calma Le llegamos yo, p***, te pique a este hoche Ella quiere hacer el love in the club como hoche Blind out los coches, nos bajamo' a los troces Blind out los coches, nos bajamo' a los troces Llegamos yo, p***, te pique a este hoche Ella quiere hacer el love in the club como hoche Blind out los coches, nos bajamo' a los troces Cuidao' con la tenis, cuidao' que no nos rocen Siempre que salimo' a un dripeo Los daimons en el body, que los curros en globo Pa' calo pa' los ups, el medio millón y las hoes En los parties tenemos la que está a ustedes en front row Siempre que salgo, ven el fly belly capotean Y ellos no dan p***, por eso es que no los capean Dejen de estar hablando en calle, nunca los he visto en la brea Y no se la crean, se de la pata que cojan Ellos no creían y sé que crean Y las babies me escuchan al p*** menean Las que no me querían, ahora por mí se pelean A las que le daba a cojara por mí se babean Yo me la, no la amo Después que le m*** no le reclamo Vivo como rico, trabajo como un esclavo Como si no nos grabo, ey Tenemos loca' a todas las mami Flashean el c***, todos mis parties Yo no estoy trippin', yo lo que estoy es tsunami Haciendo chavo con c*** de la music Le llegué a mi yo, te piqué este j*** La chorica enamorada del flavor, se tatua' mi nombre Yo salí la movie, se le fue en quiebra como los buster pa'l aire Siempre que salimo' es un dripeo Los daimon en el party, que es la oscura sin glow Pa' los, aca' los us, medio melón y la ho' En los parties tenemos la gata de ustedes en front row Siempre que salimo' es un dripeo Los daimon en el body, que es la oscura sin glow Pa' los, pa' los ups, el medio melón y la ho' En los parties tenemos la gata de ustedes en front row Pero dime los ausi Pero dime los ausi Esta gente que estamos como alcanes de la gata en el 2005 Eso se aplicando con los flavors y yo parquillando Eh, eh, eh ¿Me entiendes? Ajá Pero dime a Calvin Los que la ponen a mover Yeah, yeah Yeah, los digs Yeah, yeah Los flavors No, no, no No, no No, no 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 Gracias.